Hola, hoy nos hemos levantado con antojo de ir a comer, bueno de ir a desayunar la tortilla de patata del Antonio que es un barda aquí del centro de San Sebastián que dicen que es de las mejores tortillas de, no sé si de Togipuzco o incluso de España y la verdad que nos gusta, lo único malo es que no la tienen durante todo el día como en otros sitios que tú vas a un bar a las 4 de la tarde y lo tienen, no, ellos tienen, creo que, no estamos seguros a la mañana pero creo que la sacan a las 12 y a las 12 y media ya vuela, o sea si vas a la 1 ya no te queda tortilla y luego hacen otra, sacan otra a las 6 y media y lo mismo, o sea tienes que estar a las 6 y media ahí porque si no, no comes tortilla así que nada, vamos a ver si desayunamos y eso, eso os cuento ¿Qué tal el chiquitín? No, no, vamos por ahí Vamos a ello A ver, bueno Vamos a Atatarlo Está muy bueno No falla Lo único que falla es el orden Sí, lo único que falla es que no hay orden No hay orden, pero Aquí, bueno, viva la vista, como es Hoy hemos tenido suerte, hemos cogido mesa, la verdad que está buena Y eso para mí el pimiento en la tortilla no me termina de gustar, pero esta sí Come la chiquitín Después de la tortillita, un café en Starbucks Muy bien, muy bien ¿Por qué creéis que los perretes hacen eso en la arena? A Bavi le encanta, siempre que vinimos a la playa lo hace, pero yo no estoy muy segura porque lo hacen, en principio es como si estuviera desenterrando algo, pero... Para darse un masaje en las almohadillas. Andrei dice que es para darse un masajito en las almohadillas. Yo creo que es como a modo de estar desenterrando algo o así. No sé. Pero si el palo está encima, no está de acuerdo. ¿Sabes? Como lo pongo por encima y hago por aquí. No está por aquí para desenterarlo. O que está acabando un agujero para luego guardar su palo. ¿También puede ser? Guardar su palo, ¿no? Si, ha cogido el palo más grande de toda la playa. Sí, lo sé. No nos apetece a nosotros bajar, bueno, a mí sí, pero a este retardo. Así que nos hemos quedado... Sí, ya se acabó la temporada. De hecho, mira... Pero para dar un paseíto... Astia, que es pase. Para comenzar a ordenar los zapatos. Ya lo daremos cuando me vuelva la gana. Sí. Nos hemos quedado aquí en la barandilla. Bueno, se ven bonitos. ¿Me han enseñado eso? Sí. En plan... La cornice, digamos. Todo está así bonito. No, no. Bueno, algunos. Todo está... Todo está por el día. Pues las ciudades también han puesto ya las luces de Navidad. Aunque me parece que este año las han puesto como súper pronto. Estamos en octubre. Bueno, a ver, segunda quincena de octubre. Pero es que ya están puestas todas las luces. En realidad, si lo piensas, que a mí me dice... Bueno, no, no. No, no, no. ¿Qué está rico? Ya que te lo has pedido. Tiene pistachio. ¿Cómo vamos a tomar a cuándo a la cuándo? Por ahí, por el fondo se ha llevado con flechita Yami yami Y ahí está comandando una cosita Que aproveche A mí no se ha ayudado A mí me gusta solo el heladito Sí, la crema A mí no me apetece heladito Como me he cogido el pincho de tortilla y el café Así que nada Bueno, a darme un poco de pistachos Un café, un café A saborear Te sigue gustando, ¿no? El pistacho Este año me ha ido por el pistacho, definitivamente La gente se resiste a no acabar la temporada de playita Un café Mirad el super palo Que ha encontrado Ibabita Es más grande que tú el palo, mira Bueno, le dao Buenísimo, muy bien este día tenía poco tiempo y cuando cuento con poco tiempo me gusta hacer entrenos rápidos e intensos en este entrenamiento vamos a hacer 7 ejercicios a 15 repeticiones cada uno y lo vamos a repetir tres veces descansando un minuto una vez acabados todos y 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 ¡Gracias! 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 Y para finalizar vamos a hacer tres ejercicios de abdomen que como veis no pueden faltar en mis entrenos, me encantan. Siempre opto por ejercicios básicos. En este caso vamos a hacer mountain climbers a una pierna, luego con las dos piernas y finalizaremos con una plancha de un minuto. Repetiremos también tres veces descansando un minuto entre serie y serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!